Está completamente despejado. Yo quería ver un arco iris para poder celebrar el día internacional de la luz. Oye, y si hacemos uno, mira. ¿Qué necesitamos? Un CD, cinta adhesiva, distintas fuentes de luz y de forma opcional vamos a usar papel aluminio. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro CD y tenemos que quitarle esta lámina. Hay una parte en la cual es brillante y en la otra donde está una lámina opaca. Es esta lámina la que tenemos que sacar. Para eso vamos a utilizar la cinta adhesiva y la vamos a pegar muy bien sobre la superficie y después tomamos la cinta y se va saliendo esta lámina. Tenemos que hacerlo en todo el CD. Tenemos que dejarlo completamente libre de esta superficie. Ya tengo el CD completamente limpio y ahora lo que debo hacer es tapar esta zona transparente. Para eso voy a usar un poco del papel aluminio y voy a tapar esa parte que está ahí de forma de dejar solamente donde originalmente estaba la parte de aluminio. Puedes usar cartulina, cartón, una moneda. La idea es tapar esta zona. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Yo escogí una de las ampolletas y la puse en esta lámpara que está acá y utilizando el papel aluminio hice un pequeño orificio de tal forma de poder cubrir la lámpara y dejar una pequeña porción a la vista. De esta forma, al encenderla solamente se ve un pequeño punto de luz. Por otro lado, tengo mi CD pero lo puse en este pedestal ahora no es necesario lo puedes hacer con la mano de tal forma que voy a poder tapar la luz con esto y vamos a ver qué ocurre. Fíjate bien en la luz que sale de la ampolleta es blanca tiene un pequeño tinte azul pero es básicamente blanca. Veamos qué ocurre cuando ponemos nuestro CD enfrente. Mira esos colores eso que tú estás viendo ahí es precisamente la luz blanca que sale de la ampolleta pero el CD logra separarla en los colores que efectivamente componen esa luz blanca. Mira es solamente que el CD crea este arcoiris artificial. Conversemos un poco sobre lo que está pasando. La luz blanca de la ampolleta al pasar a través del CD es dividida en los colores que la forman. Efectivamente todo lo que tú estás viendo acá proviene de la ampolleta. Nuestro ojo está diseñado para poder reconocer la mezcla de colores como una luz blanca pero el CD nos logra separar esos colores que originalmente están todos combinados y poderlos hacer evidentes. Esto es exactamente lo mismo que ocurre un día de arcoiris en el cual la luz del sol pasa a través de pequeñas gotas de agua y estas gotas de agua logran dividir esa luz blanca en los colores que la componen. Ahora eso sí el fenómeno físico detrás del arcoiris formado por las gotas de agua es un poquito distinto al que estás viendo acá a través del CD pero el efecto de poder ver la descomposición de colores es exactamente lo mismo. Ya para terminar te quiero invitar a que pruebes esto mismo pero con otros tipos de luces puede ser una linterna pueden ser otros tipos de ampolletas ¿sí? Y ve qué tipo de arcoiris se producen. Ahora te dejo invitado a que repliques esto a que nos envíes tus videos para poder compartir con nosotros tu celebración del Día Internacional de la Luz y te quiero pasar un dato esto se ve mucho mejor a simple vista y a oscura.